Música Soy Mauricio Rocha Iturbide, arquitecto de la Ciudad de México. Tengo mi taller en el sur de la ciudad, muy cerca de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues es un taller que busca tener un espacio de reflexión, por lo tanto, escogemos muy bien o tratamos de tener un grupo de gente muy afín. Somos 35 personas al día de hoy, un número que preferiríamos fuera menor. Por la cantidad de trabajo así ha sido, pero siempre tratamos de, en la medida de lo posible, ir reduciendo al equipo, colaborando con otros despachos, para no perder lo más importante, que es el cotidiano, tratar de siempre tener una discusión horizontal entre todos nosotros. Para mí es una herramienta. Yo pienso que lo más importante en nuestro trabajo tiene que ver con una investigación, una investigación desde lo social, desde lo artístico, desde lo filosófico. Y hemos encontrado en la arquitectura esta gran herramienta que nos permita poder traducir esas inquietudes y reflexiones que tenemos en el equipo. Alguna vez pensé en el cine, en el arte contemporáneo, la fotografía, y sin embargo la arquitectura se volvió esa herramienta que nos dio esa gran facilidad para tratar de transformar espacios y jugar mucho con el tema de la luz y del entorno social y humano. Yo creo que la arquitectura debe y es política. Debe ser política y es política. Hay una necesidad de entender la parte ética y moral en la postura de un arquitecto. Creo que lo que hacemos hace ciudad, genera espacios públicos, genera espacios donde la gente finalmente convive, está. Si no entendemos el grupo social, difícilmente vamos a entender qué es la arquitectura. Así que yo siento que nosotros tenemos con un granito de arena tratar de hacer estos espacios de dignidad, espacios donde el grupo social se sienta identificado. Creo que en ese sentido hay un gran compromiso del arquitecto y debemos de siempre marcar desde ese lugar esta idea de equidad, esta idea de una sociedad más justa. Para mí la parte más importante está en estructurar un lenguaje. Y al estructurar un lenguaje estamos de alguna manera decodificando una serie de cosas que investigamos y llevarlos a otro lugar. En el sentido estricto a nosotros nos interesa mucho trabajar con sistemas tradicionales de la arquitectura, entender sistemas que tienen que ver con la piedra, con la tierra, y todo eso además llevarlo a este contraste con nuevas tecnologías. Si desde ahí podemos llevar a otro sitio estos sistemas y hacemos arquitectura contemporánea, estamos, siento, innovando. Nos interesa la deconstrucción de sistemas. Es decir, al analizar y entender cómo se ha construido la arquitectura hasta el día de hoy, nos interesa mucho cómo, por medio de una deconstrucción que va desmenuzando de alguna manera estos sistemas, tratar de transportar a otro sitio estas condiciones. Nosotros en principio hemos tenido la suerte de que el trabajo ha ido llegando a la oficina. De hecho al principio ni siquiera le dedicamos al espacio de la oficina tanta importancia, pero sí nos pareció siempre que el trabajo que hacemos documentarlo y enseñarlo es lo que realmente nos da fortaleza. Y en ese sentido sí creo que el Internet es un medio fundamental para presentar nuestro trabajo. Y lo hacemos desde los diferentes medios. Tratamos de trabajar desde ahí, o sea, le damos seriedad a la documentación y desde la documentación tratar de llevarlo a otros lugares. Sin embargo, nos parece como, somos poco concurseros. Digo, no es que no nos guste, pero afortunadamente hemos tenido el trabajo de otra manera, pero creo que lo que al final hace que la gente nos busque, se acerque a nosotros, tiene que ver que, mentiría si digo que no hay una actividad importante dentro del Internet, pero es eso, enseñando lo que estamos haciendo el día al día. Y encontrar esa herramienta y buscar que desde ahí aparezca nos parece muy importante y nos da una conexión muy clara con arquitectos de nuestra generación en otras partes del mundo, compartiendo nuestras obras. Y eso también es una manera de conocimiento y de crecimiento compartido. Nosotros empezamos de manera quizás muy torpe con el Internet. Y de hecho, hasta el día de hoy, nuestra página a veces no está tan avanzada. Pero de manera muy casual, fuimos poco a poco entendiendo que por estas páginas de redes sociales, como el Facebook, como el Twitter, como el Instagram, empezaba a existir un interés genuino de un grupo de jóvenes arquitectos hacia lo que estábamos haciendo. Y yo particularmente empecé a entender que era una herramienta para poder transmitir y compartir una serie de reflexiones que tienen que ver con el proceso. Creemos profundamente en el proceso. La arquitectura es un proceso de construir, es un proceso después de habitar. Y eso nos interesa mucho, que aparezca siempre en nuestro trabajo. Entonces, de esa manera, si nosotros empezamos a documentar nuestra obra, cómo se está construyendo, pero también cómo se está habitando, nos parece importante. También, por otro lado, cómo se vive la ciudad. Y en Instagram, por ejemplo, hemos tratado de generar una serie de fotos que tienen que ver con los accidentes, que tienen que ver con las cicatrices de la ciudad. Y entender que la arquitectura no solamente es arquitectura en el sentido convencional, tiene que ver con cómo se observa el entorno del sitio. Y desde ahí hemos encontrado este medio de enlace de comunicación que nos permite, de alguna manera, tener una manera de estar y de platicar con la comunidad. Parto de mi propia experiencia. Yo creo que lo que me ayudó a mi formación como arquitecto es precisamente un desapego, en un principio, hacia la propia carrera. Es decir, yo dudé mucho entre estudiar cine, entre estudiar artes contemporáneos, fotografía. Y, sin embargo, al final acabé de arquitecto. El hecho de poder estar revisando libros de otras artes, cómo se expresan y arman y articulan su trabajo, sus sistemas de conocimiento, otro tipo de artes, me hacen pensar que la arquitectura, más que la arquitectura misma, es esta oportunidad de traducir conocimiento. Por lo tanto, lo que yo recomiendo a los jóvenes arquitectos es que exista un gran abanico del conocimiento hacia diferentes lugares y que desde ahí es más probable que aparezcan las ideas para hacer arquitectura. Por otro lado, sin duda, la arquitectura se nutre y se conforma de viajes. Y si se viaja y se acerca a la arquitectura histórica y a la arquitectura contemporánea, también es una manera de irse acercando y de irse apasionando con el tema.